Hay unas tecnologías de gran capacidad y potencia para llegar a los electorados, pero también lo que me estás relatando habla de la gran debilidad en que se encuentra hoy día todo lo que tiene que ver con la participación en democracia, la política frente a la gente. Entonces, hoy día alguien puede inventar un personaje y salir electo, porque eso engancha con las personas, porque probablemente el tener un programa político sea más complejo de explicar para un candidato y que el electorado también enganche y lo entienda. Es más fácil conectar si ese candidato me presenta un personaje que a mí me cae simpático, que me hace reír. Entonces, eso yo creo que también ahí hay un drama, hay una tensión, porque en el fondo lo que tenemos hoy día es un sistema democrático muy débil, con una política muy precaria, donde es más importante, ¿no es cierto?, los personajes que se inventan en la política más que el proyecto o las ideas que se ofrecen.